Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Qué gusto saludarles! Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes ven, aquí está Cleo, me está acompañando también en este video en el que vamos a ver que ya por fin, a los 11 días, se ha abierto ya sus botoncitos ya de su rama floral de la Ipeastrum, como la pueden ver. Pero mira, Cleo, qué bonita estás, pero no de la espalda, pues, a ver, mire que la están mirando las suscriptoras y los suscriptores y dicen qué bonita esa gatita, pero ella, pues mira, interesante, se pone de espalda, disculpen, ¿no? Bueno, pero lo importante es que nuestros animalitos también, miren qué linda, ahí está, miren, participan con nosotros también, ¿no? Bueno, Cleo, no te vayas a tomar el té de potasio, que eso es para las plantitas. Bueno, continuando con ello, vamos en este día, pues, a dar los saludos de una manera, pues, muy cariñosa y lleno de muy buenos deseos, bueno, mientras pase la sinfonía de los perritos. Vamos a hacer un alto, por favor. Siempre, como en toda grabación, hay una distracción, que si no pasan los pajaritos, que si no vienen mis bellos colibrís, pues, a tomar ya su néctar. Bueno, pues, siempre hay una distracción, por favor, pero me voy a concentrar y vamos a continuar con el video. Bien, como les decía, yo quiero con esta bella y peastron, que ya está, ya abriéndose ya sus botoncitos, pues, su vara floral. O sea, estamos haciendo el seguimiento de ella, ¿no es cierto? Bueno, cuando ya esté abierta completamente las tres florcitas, porque tengo tres botoncitos, también se los voy a compartir muy rapidito. Y también hoy vamos a aprovechar para ayudarles y vamos a abonarles, ¿no? Ayudarles un poquito a estimularles con la banana, ¿no? Con la banana y también la cascadita de huevo con el calcio. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, esta hermosura, ella es la pulvo madre, la planta madre. Y aquí tiene, pues, ya también sus retoñitos. Estos también son sus retoñitos. Recuerdan que los tratamos con la canela y ya, ya han dado su floración, pero se me ha pasado a hacerles la grabación. Pero bueno, de este, como les decía, es diferente a mi acostumbrado en bicolor que tengo, blanco con rojo. Este es el que me obsequiaron y es rojo, rojo, hermoso, no lo tenía. Bueno, entonces vamos a continuar con el video, pero vamos también a aprovechar en este hermoso mes de mayo, mes en que florecen, pues, casi todas las plantitas y tenemos, pues, hay una maravilla y una diversidad de flores que las podemos disfrutar. Entonces, me gustaría, no sé si me adelanto, pero pues ya, como estamos ya en la primera semana de mayo, quiero hacer llegar un cariñoso saludo y sobre todo, pues, que Dios derrame sobre cada una de las bellas suscriptoras y los gentiles caballeros suscriptores muchas, pero muchas bendiciones, mucha felicidad, mucho amor y mis mejores deseos desde aquí, desde la Gruta de Maya, con mucho amor para todas las cumpleañeras y cumpleañeros y que viva, que viva las cumpleañeras y los cumpleañeros y que mejor celebrar con flores, ¿no es cierto? Sí, pues, al menos yo lo hago así, con plantas y a mí, pues, cuando quieren tener un detalle, mis hijos, mi esposo o familiares o amigos, pues, lo hacen así, con flores, sí. Bueno, bien, vamos ahora a continuar, si por favor, pues, me acompañan aquí un momento, vamos a retirar, vamos a retirar aquí estas piedritas que he colocado para adornarle, ¿no? Y vamos a, bueno, ella sí ya le puse su tecito de potasio, ¿no? Que como ustedes saben, se saca del de banana, me olvidé de traer una buena banana para ahí, para indicárselos, pero ustedes ya saben, porque ya se los he enseñado, se los he dicho, como, como debemos preparar el té de banana, ¿no? Bien, entonces, aquí hemos retirado también de esta pequeñita, vamos a retirarle, que son los dos bulbitos que me obsequiaron, y entonces vamos a ayudarles abonando con el potasio y dándoles también un poquito de calcio. Bueno, así se les estimula también a las plantitas, ¿no? Bien, algo importante que debemos, debemos saber es que estas plantitas, por ejemplo, esta, pues, ya la planta madre, recuerdan la bella floración que dio, ahora mismo ya está en reposo. Como ustedes ven, yo no, ya no le riego mucho, pero sí la vamos a ayudar dándole el abono. Qué linda está, ¿verdad? Entonces a ellas también. Bueno, entonces vamos a empezar con ella y vamos a ayudarle dándole la, a ver, vamos a mover un poquito aquí su sustrato, ¿no? Eso, así, movemos un poquito su sustrato, ya. Bueno, esta hojita, y dirán, Maya, ¿por qué está así tu hojita? Y ahí un poquito, pues, ahí como amarillo, es que le dio el sol, sí. Ellas son unas plantitas que cuando ya se las acostumbra, pues, así, a no sol directo, si les da un poquito de sol, así, pues, ya luego vamos a retirar para que el bulbo quede, pues, ahí despejadito. Bueno, estas ya están removidas ahí, esto también, miren, entonces vamos a ponerles aquí a su, su potasio para ayudarles, estimularles, ¿no? Como ustedes saben, yo les pongo, pues, siempre los abonos orgánicos y también el humus de lombriz. Pero hoy vamos a abonarles, aquí vamos a poner, miren, yo ya tengo, he triturado mi potasio, tengo aquí la banana, la secamos, la dejamos secar y de ahí la trituramos y obtenemos, pues, ya esta consistencia, este polvito, como pueden ver. Bueno, vamos a echarle aquí unas dos cucharitas, así, eso es, a ver, por aquí, muy bien, tampoco no hay que pasarse, ¿no? En los abonos, aunque sean orgánicos. Sí, con dos cucharitas tenemos, de pasito también a ella, ¿no? Y así vamos a abonar rapidito a todas. Luego ya les vamos a revolver porque vamos a ponerle también el calcio, ¿no? Esto es importante. A ver, entonces aquí tenemos, miren, así, ahí está, una cucharita, aquí tenemos otra cucharita, esta como es más grandecita y está con sus hijitos, pues, le vamos a dar unas tres cucharitas, ¿no? Voy a irme por aquí, eso es, así, perfecto, una y dos cucharitas, un poquito, eso. Mira, esta es un poquito más pequeña, pero miren, sus hojitas están hermosas y yo estoy muy contenta porque sí, pues, logré salvarles de ese hongo rojo que invadió, pues, a mis bulbos, pero sí, se me han salvado y están, miren, engordándose, yo las veo ahí, perdón, muy bonitas, muy bonitas. Bueno, ese sería para aportarles el potasio. Y ahora vamos a ver aquí, como ustedes pueden ver, ya hemos triturado y obtenemos el polvito, que es lo que les va a ayudar para que pueda, pues, esto darle ya mayor efecto para que les ayude con el calcio también, ¿no? Eso es. Muy bien. Esto le vamos a darle una cucharita. Miren el polvito como se vuela. Ya está bien. Así, así. Y luego vamos a completar con el riego del té de potasio. Y bueno, también quiero felicitar, pues, a una bella suscriptora que me ha enviado unas preciosas fotografías en las que puedo ver el florecimiento maravilloso, esplendoroso, pero bellísimo, de las YP Astrum, ¿sí? Realmente, pues, felicitaciones porque qué maravilla, ¿no? O sea, que sí, todos podemos aprender, entonces todos aprendemos de todos para poder ver cómo les cuidan también otras personas y los efectos que tienen ya, pues, o sea, ya, y la experiencia. Entonces, todos aprendemos, ¿no? Y podemos obtener, pues, ya. A ella no le voy a regar porque, como ven, ya está, ya está, ya le di su riego porque le hacía falta, ¿no? Entonces, cuando están ya en floración, hay que ayudarles, pues, con el... Ah, parece que no le pusimos aquí a esta chiquita. Ay, bonita. A ver, sin olvidarse, sin olvidarse, dice, Maya, Maya, pasas ahí despistada y no me das a mí también un poquito de calcio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, qué hermosa está, ¿verdad? Sí, también espero verla florecer. Aquí vamos también, removemos aquí para que pueda mezclarse con el sustrato y así tenemos esta, ya esta consistencia. Muy bien. Miren, entonces, esto ya hay que dejarles, está en reposo y hay que dejarles que ya no hay que regarlas mucho, sino dejarlas ahí que vaya descansando y tomando fuerza para darnos nuevamente la floración, ¿verdad? Entonces, ahí, miren, sus bulbos están sanitos, hermosos, como pueden verlos. A ver, ahí está una hojita que, bueno, ya. A ver, así. Ay, perdón, 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 hojita. Perdón, perdón. Bien, ya. Ahora sí voy a darles el riego con el tecito de potasio. Como le ven, está ahí con agua de lluvia. El agua le ven, ¿no? El color, o sea, no es el agua transparente, sino pues aquí. A este ya no le damos, ¿no? Pero pues aquí, como está muy sequito, vamos a ayudarle solo un poquito nomás. O sea, le doy un poquito de riego así, nomás, o sea, para que no esté así muy seco, pero pues igual y hay que darle muy espaciado. Ellos sí necesitan, porque están creciendo, eso es, están creciendo y desarrollándose, ¿no? Ya, miren ustedes. Entonces, ahí, ellos ya tienen su riego. Vamos a ponerles por ahí. Eso es, un poquito por acá. Sí, y así. Y han tenido su riego y les ayudamos con el tecito de potasio. Bueno, yo espero que si este video, pues, les ha gustado y, como les digo, siempre ha despertado el interés en las personas, que, por cierto, felicito a Silvita nuevamente con mucho cariño, porque ya me ha comentado que ha sembrado ya su plantita. Quizá lo sembramos juntas, ¿no? Al mismo tiempo que hicimos el video. Qué hermoso, de verdad. Te felicito, Silvita, y espero que tu plantita, pues, te dé un buen follaje y luego, pues, una bella floración. Espero que me mandes tus, las fotos de la floración para saber qué color tienes, ¿no? Bueno, yo creo que ya no se me ha olvidado nada más. Bueno, entonces, pues, no me queda más que despedirme, no sin antes agradecerles a todos por haberme acompañado, por sus valiosos mensajes llenos de cariño, también sugerencias. Y, bueno, pues, de todo uno recibe para poder seguir adelante. No se olviden de activar la campanita, de regalarme su me gusta. Y, por favor, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal de la Gruta de Maya, ¿no? Bueno, sin más, un abrazo entrañable a la distancia y que vivan las cumpleañeras y los cumpleañeros. ¡Hasta pronto! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito!